Ahora, todos estos pirómanos incendiarios, que yo no sabía que había tantos en Chile, ¿son aficionados? O sea, ¿son principiantes? ¿Están aprendiendo? No, 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 no. Lo hacen demasiado bien. Y lo hacen simultáneamente. Los que han quemado el metro no eran principiantes ni amateurs. Hay allí, estoy yo seguro, y mis fuentes me lo confirman, agitadores políticos profesionales, con material inflamable que no han improvisado. O sea, tantos fuegos tan sincronizados que han causado tanta destrucción. Es evidente que desde la izquierda comunista chilena, las embajadas de Cuba y Venezuela en Santiago, ha habido un esfuerzo concertado en manipular la furia de los jodos.